El doctor Santiago de la Sierra, Álvarez de Sotomayor. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Tucumán. Muchas gracias, estoy estupendamente. Bueno, en esta oportunidad el seminario de comunicación institucional aquí en la UNUSTA. Sí, me han invitado a hablar de dos temas, del tema de redes sociales en la gestión de las crisis y de transparencia como instrumento de lucha contra la corrupción. Quiero que me cuente del tema de las redes sociales. ¿Cómo piensa usted que influyen las redes sociales para las instituciones o empresas en el momento en el cual viven situaciones de crisis? Las situaciones de crisis normalmente implican una pérdida de control por parte de la organización de lo que está sucediendo. La llegada de las redes sociales ha hecho que esa pérdida de control sea completa y que se tomen muchas decisiones por parte de los públicos independientemente de las organizaciones. Y por lo tanto, las organizaciones, si quieren estar operativas, resolver tener conciencia social para resolver los problemas que afectan a sus clientes, a su personal, a los vecinos, a las autoridades, a todos los que se relacionan con la organización, necesitan estar activas en redes sociales, necesitan abrir perfiles a veces solo de crisis, necesitan atender todas las quejas y necesitan evaluar lo que está pasando y no actuar como el avestruz que esconde la cabeza y piensa que lo que no ve no sucede. ¿Y en base a esto usted piensa que las empresas o instituciones, tanto a nivel nacional o multinacional, están preparadas para enfrentar situaciones de crisis en cuanto a lo que respecta al área de comunicación? Cada vez hay más empresas preparadas, muy activas en redes sociales, activas en comunicación, activas en marketing y cada vez más también incluyen programas de actividad en redes sociales para casos de crisis. Son ejemplos de lo bien que lo hacen empresas grandes como por ejemplo Starbucks, Coca-Cola, McDonald's. ¿De que las empresas aprovechen estas situaciones de crisis para salir adelante y prestar atención a los problemas también para depender mucho su éxito o no dentro del mercado nacional o internacional? Claro, porque ante una situación en que la oferta es grandísima, la fuerza de la demanda baja y por lo tanto los clientes, los consumidores tenemos muchas opciones. La tercera charla que tiene que ver con el estilo de comunicación del Papa, también la va a dar a usted. Quiero que me cuente si usted piensa que el estilo de comunicación del Papa Francisco ha cambiado o ahora ha entrado un proceso de cambio en la comunicación institucional del Vaticano en lo que respecta a la forma de acercarse a la gente. El Papa Francisco afronta la comunicación de un modo muy distinto a como lo hacía el Papa Benedicto e incluso como lo hacía Juan Pablo II. Para nosotros, para los investigadores del mundo de la comunicación y los que seguimos sobre todo a la Iglesia Católica en cómo comunican el periodismo alrededor de Roma, etc. Está siendo una auténtica sorpresa la gratísima recepción que está teniendo este Papa en todo lo que hace o dice. ¿Por qué? Es tan llamativo que a veces nos hace preguntar ¿No es demasiado? ¿Por qué motivos gente que ha atacado siempre a la Iglesia Católica trata muy bien al Papa Francisco? ¿Usted cree que esta diferencia que existe entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco ha reflejado también la diferencia? Usted fue director ejecutivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid 2011 y acaba de terminar hace un mes aproximadamente las Jornadas Mundiales de la Juventud de Rio de Janeiro. ¿Piensa que la influencia de las diferencias del estilo de comunicación del Papa también se ha visto reflejada en la forma en la cual los medios han interactuado entre jóvenes y Vaticano? Ciertamente porque las homilías del Papa Benedicto son homilías dirigidas a la cabeza. Son homilías en que explican de una manera magistral las razones de la fe. Son capaces de explicar como uno a veces no había entendido cosas de la fe cristiana y en ese sentido son magníficas. Pero necesitan un poco de tiempo de meditación. Yo necesito leer, necesito leerlas en un sitio tranquilo, no puedo hacerlas por música alrededor, porque apelan a la inteligencia. Y son extraordinarias. Muy pocas personas han sido capaces de explicar los problemas difíciles de la fe católica, de la fe cristiana como Benedicto. Francisco es totalmente distinto. Francisco no considera que los temas importantes sean temas intelectuales. considera que los verdaderos temas de la gente corriente, no de los intelectuales, son temas vitales. Y sus predicaciones, sus homilías son mucho más breves, siempre con la misma estructura de tres partes, tres ideas, muy directas, siempre usando ejemplos. Y con una llamada, un llamado a la acción. Y en ese sentido la reacción de la gente joven es muchísimo más inmediata, porque la gente joven reflexiona poco. Y necesita ideas breves, frases contundentes, eslóganes, casi publicitarios, y el Papa Francisco lo sabe hacer muy bien. Por lo tanto, evidentemente, Papa Benedicto y Papa Francisco están de acuerdo en todo. Cada uno lleva su estilo personal, y los dos van a dejar una huella muy profunda en la Iglesia. De Francisco todavía no lo sabemos, porque está empezando un pontificado que esperamos que sea largo, pero que evidentemente sus estilos a la hora de comunicar son muy distintos. ¿Ha cambiado la comunicación institucional de Vaticano, entonces? Claramente, porque en la Santa Sede hay solo una persona que manda. Y la Iglesia es una institución muy jerárquica, y por lo tanto, lo que hace el jefe, inmediatamente sirve como ejemplo a los demás. Es decir, que no solamente ha cambiado la comunicación corporativa de la Santa Sede, de la Iglesia Católica, sino la de toda la Iglesia al mismo tiempo. Cada vez hay más conferencias episcopales, movimientos, diócesis, etc., que reflexionan sobre lo que está haciendo Francisco, y de, bueno, esto me tiene que cambiar también a mí, el modo como me relaciono con las personas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido en Tucumán. Encantado de estar en Tucumán, y de quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Muchas gracias, un gusto. No, 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 no.